Música Acá estamos en un juego que es de Android Se los vengo a traer en el canal porque a mi me parece que es un juego muy divertido Y es de disparos pues, ok? Parece sencillo porque la mira se muestra en una línea recta, pero... A veces hay que disparar en un momento preciso para no morir Y te puede dar horas y horas de diversión Así es Esto es un juego de Android, ok? Juego de Android Y estoy proyectándolo a la computadora Esto se puede descargar desde la Play Store, es gratuito el juego La traigo la camiseta de Argentina Estoy en Venezuela, pero no olvido mis orígenes Este juego es excelente Ahí me mataron Cuando te matan uno tiene que ver qué estrategia usar Ok, ya me mató el segundo Así que tengo que pensar bien cómo lo voy a hacer Este va a ser el primero Segundo Tercero Jeje Me mató Vamos, vamos Bien Pelea de jefes Él salta solo, yo solamente disparo, ok? Sería fino si uno tuviera que también hacerlo mover, pero... Es más cómodo en este caso Tratando de asignar la puntería Tratando de asignar la puntería Le falta poco para rendirte Ahí está Le gusta el juego Le estoy jugando ahorita sin conexión a internet Por eso no voy a poder reclamar los 500 Así que le voy a tener que dar a no gracias Porque aquí estoy pasando la mayoría del día sin internet Solamente dan internet en la mañana y el resto del día no los quitan Así que es muy difícil trabajar así Acá donde tú puedes buscar las armas que hayas comprado Pero todavía no hemos comprado ninguna Muy bien Acá está el tipo que nos vende armas, el vendedor Si yo hubiese podido reclamar ese premio, hubiese tenido para comprar la de 750, pero no pude No estaba usando conexión a internet En este momento no estoy usando En este momento no estoy usando Y ya está Perfecto 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 Es un momento en el que te puedes entretener sin que te estresen. Algunos juegos se estresan, ¿ok? Por ejemplo, los juegos de Final Fantasy estresan. Pero a este puedes pasar un buen momento, relajado o relajada. Por ejemplo, en mi caso, si no tenés luz, puedes jugar a esto, pero no vas a poder reclamar los premios, porque parece que necesita conexión a internet para eso. Pero lo puedes jugar en cualquier momento, cuando tengas internet, lo puedes jugar también en tus ratos de ocio. Es un juego entretenido, ¿ok? Vamos a tratar de... a ver si nos ganamos el traje. Porque uno está apuntando puntaje para ganarse el nuevo traje, ¿verdad? Una vez más. Ahí le dimos a los dos al mismo tiempo. Ahí tuve que darle dos disparos, porque si no... Ahí está, el nuevo traje. Pero no me gusta ese nuevo traje. No me gusta ese nuevo traje. Bueno, si te gustó el juego, puedes descargarlo de la Play Store, puedes darme un like y suscribirte. ¡Hasta luego!